La región más hermosa del estado de Michoacán Con grandes bosques y lindos lagos y también su gran volcán Hay lugares que son un sueño que tú puedes visitar Las bellezas naturales con su gran valle esmeralda de Cotija Peribán Si vas a los reyes están los chorros del varal Si te vas a Urapán está el parque nacional Si quieres mameyes los compras en Peribán Si quieres melones pues te vas a pazingar Michoacán también tiene sus canciones Que te suenan por la sierra como un himno regional Y los hombres todos somos como hermanos Porque somos michoacanos y es orgullo de verdad La región más hermosa del estado de Michoacán Con grandes bosques y lindos lagos y también su gran volcán Hay lugares que son un sueño que tú puedes visitar Las bellezas naturales con su gran valle esmeralda de Cotija Peribán Si vas a Cotija hay mujeres de verdad Si quieres azúcar Santa Clara o San Sebastián Si quieres paletas tanto como encontrarás Si quieres guitarras en Paracho hay calidad Michoacán también tiene sus canciones Que te suenan por la sierra como un himno regional Y los hombres todos somos como hermanos Porque somos michoacanos y es orgullo de verdad Que te suenan por la sierra como un himno regional Gracias por ver el video